El Club Natación Caballa repite en casa tras la victoria cosechada la pasada jornada ante el Premiá por 10 a 8. Los de Sergio Aguilera recibirán al Montjuic sexto clasificado que aventaja en 10 puntos al combinado Ceutí que es penúltimo con 8 en partido correspondiente a la décimo quinta jornada. El Caballa solo ha ganado dos partidos en lo que va de campeonato de la primera división masculina. Es el segundo equipo que más goles encaja aunque en ataque cuenta con el máximo realizador de la competición, Rui Manuel Martins con 36 goles en su haber. El Montjuic que venció en la ida en tierras catalanas al Caballa por 13 a 7 viene de ganar 5 de sus últimos 6 encuentros. El partido se jugará el sábado a las 7 de la tarde en la piscina del complejo deportivo Guillermo Molina.